nos están advirtiendo de estas altas temperaturas y también desde semanas atrás ya estamos presentando temperaturas bastante elevadas y esta semana no va a ser la excepción y también como se lo he venido diciendo no esperemos que descienda la temperatura sino al contrario vamos a esperar a que la temperatura poco a poco vaya incrementando con el paso de los días por lo pronto esta mañana siendo apenas las 6 de la mañana ya tenemos una temperatura de 21 grados centígrados el viento en estos momentos en los 12 kilómetros por hora despertamos con un cielo totalmente despejado así se espera que continuemos durante el resto del día hoy no hay nubes para ayudarnos a mitigar un poquito los rayos del sol y las altas temperaturas así es que a extremar precauciones el día de hoy alcanzando los 37 grados centígrados temperatura mínima de 23 grados centígrados y el viento el día de hoy de los 15 a los 25 kilómetros por hora los siguientes tres días ya para organizar nuestra semana aquí en la frontera y ya también prácticamente adentrándonos a nuestro fin de semana para el día de mañana miércoles continuamos con un cielo totalmente despejado 0% de probabilidad de precipitación el día de mañana alcanzamos una temperatura máxima de 38 grados centígrados temperatura mínima de 22 y el viento de los 15 a los 25 kilómetros por hora para el día jueves vamos a continuar con un cielo totalmente despejado 0% de probabilidad de lluvia la temperatura máxima se va a mantener estable en los 38 grados centígrados la mínima de igual forma en los 22 grados centígrados afortunadamente tenemos un poquito de viento esto también nos va a ayudar a mitigar un poquito las altas temperaturas el viento de los 15 a los 30 kilómetros por hora y el día viernes ya para terminar nuestra semana laboral y escolar y empezar a planear nuestro fin de semana pues tal y como lo decía Jorge alcanzamos ya los 40 grados centígrados como temperatura máxima mínima de 23 grados centígrados y el viento empieza a ceder y se empieza a aligerar tan solo de los 10 a los 15 kilómetros por hora por lo pronto todo parece indicar que nos espera un fin de semana bastante caluroso porque el día sábado le adelanto que muy probablemente hasta el momento la temperatura que se marca es máxima de 43 grados centígrados así es que definitivamente ya muchísimo calor para nuestra frontera y también para gran parte del estado así es que vamos a extremar precauciones ya los hay mantenernos bien hidratados por supuesto colocarnos